Ahora si les voy a enseñar como mejorar un mole que compras en el supermercado, no lo hagas asi nada mas como te dicen las indicaciones, aqui yo ya puse a hervir 4 tazas de caldo de pollo pero caldo de pollo natural, yo ya cosi unos muslitos y entonces aprovecho el caldo para hacer mi mole y ese caldo que te sobra tambien lo puedes congelar porque despues puedes hacer otro mole con carne de puerco, con papas, con lo que a ti se te antoje, entonces aqui le vamos a poner el mole, le vamos a poner 2 cucharadas asi grandes copeteadotas de crema de cacahuate y una tablilla de chocolate, vamos a darle duro y tambien le vamos a poner 3 sobrecitos de este azucar artificial o de azucar natural, vamos a machacar como si estuvieras machacando frijolitos y se nos va a empezar a poner espesito, bien rico, bien sabroso, si a ti te gusta bien espeso, déjalo asi con estas indicaciones que yo te di, pero si te gusta mas aguadito le puedes agregar mas caldo de pollo, depende del gusto, vamos a dejar que esto se cosa, asi lo tengo a fuego medio y vamos a dejar que todo se deshaga, fijate que sencillito y le vas a dar un sabor diferente a ese mole, hasta te van a pedir las recetas, si eres un mentiroso les vas a decir no, pues yo les puse fíjate que cacahuate, pepita, etc, etc, pero si no eres mentiroso, pues diles la receta, compartelas y mandamelos a casa nogal kitchen para que me den like y vean otras recetas, cosa que te voy a agradecer ese gran apoyo, mira aquí estamos dale y dale al molito con mucho cuidado para que todo se mezcle perfectamente, una vez que todo este bien mezclado le voy a agregar el pollo, lo tapo unos minutitos para que se cosa ahi tantito y agarre el saborcito y a ver si necesita le agrego un poquito mas de caldito de pollo, que tengo aqui a la mano y vas a ver que rico va a quedar esto, mira, ya esta agarrando cuerpo, acuerdate que te he recomendado mucho estas ollas que no se pega la comida, que son super duraderas estas ollas de hierro y aqui estamos, le voy a bajar mas a la lumbre porque los atoles y los chiles tienden a saltar cuando ya estan hirviendo, no se si porque estan contentos o porque estan enojados pero vamos a ser positivos, yo creo que estan saltando de gusto, a ver ahi va, mira fíjate que rapido eh de veras que esta receta me la vas a agradecer, no sabes cuanto, aqui esta mira, a mi ojo de buena cocinera yo le voy a agregar otra media tacita de caldo de pollo, ya llevaba 4 y le vamos a agregar una mas media tacita de caldo de pollo, vamos ahi va y le vamos a poner ahora, mira mira en su punto va a quedar no le vayas a agregar mas sal porque ya el caldito esta saladito, tu ya cociste tu pollo con ajo y con sal y no me lo vayas a salar por favor, ahi ta, ahi ta, ahi ta, ahora le vamos a poner este en su punto porque ya van a llegar los invitados y les voy a dar mole y rosca de reyes, arrocito y mi hija hizo unas lentejas fabulosas ay papa, atasquense, ahi va papa, mira nomas como que papa tambien mamas, a ver, mire nomas, ay mamas, pero que riqui, nos vamos a dejar que hierva un poquito que se cosa en su jugo este pollito, en este mole, mire nomas, usted le puede incluso para que le rinda muchisimo, le puede poner unas pechugas, ahi todas deshebraditas en piezas grandes, que se vea el pollo, acuerdense que no nos gusta la miseria la miseria, no hay que ser miserables, le puede poner piernitas, le puede poner lo que quiera, hacer unas tortas de mole para irse de dia de campo, ay ay ay, ya sabe que el mole es, bienvenido en cualquier pachanga ocasión, boda no se diga, bautizo mire, y que no me presuman que el mole de aqui, que el mole de alla, que claro señores, es mejor, pero de este a nada o de esto a echarle, usted el vasito, asi nomas con agua, ay, no señor, le agregamos unos secretitos y listo, voy a dejar hervir esto, moviendo con alguna regularidad, durante 5 minutos, y ahora si es hora de entrarle al mole, vamonos con todo, con tu tortillita, tu arroz, tu mole, porque te quiero bien alto y ahora sí